Las leyendas y los mitos forman parte de la Servia Histórica y Cultural de la Unidad. Nos cuentan sobre los orígenes de los pueblos, las ciudades, las mujeres, los hombres, los animales y los ecosistemas. Hablan de amores, secretos, enigmas y fantasías, además de explicarnos una multitud de fenómenos religiosos y sobrenaturales. Y mujeres fantasmas, animales místicos y protectores, cuyos principales son los elementos de la naturaleza. Tomando como escenario lagunas, bosques, selva, playas, cerros y montañas. Las leyendas peruanas exploran fenómenos naturales y sobrenaturales. Así como experiencias cotidianas, eventos religiosos y relatos históricos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!